No es culpa de la vida Ni de quien te hizo mal Tu sola te lastimas Dándole cuerda a un amor virtual No es culpa de la luna Ni del cielo, ni del sol Tu instinto sigue enfermo No sabe de lecciones tu corazón Tu siempre te mentiste perdida en su mirada ¿Por qué sigues buscando ahora Donde ya no hay nada? Despiértate, absurda No sigas a oscuras Él nunca te quiso Él solo te hizo probar la locura Despiértate, absurda La vida no es eso Abre los ojos y empuja al olvido Sus besos No seas absurda Siempre hay un verano después Después del invierno Levántate del suelo Levántate del suelo Y yo te veo volar Conoces este juego Donde ya sabes no ganarás Tu siempre te mentiste perdida en su mirada ¿Por qué sigues buscando ahora Donde ya no hay nada? Despiértate, absurda No sigas a oscuras Él nunca te quiso Él solo te hizo probar la locura Despiértate, absurda La vida no es eso Abri los ojos y empuja al olvido Sus besos No seas absurda Siempre hay un verano después La princesa de un cuento que no existe Niña absurda Dile adiós a lo que fuiste Despiértate, absurda No sigas a oscuras Él nunca te quiso Él solo te hizo Probar la locura Despiértate, absurda La vida no es esto Abre los ojos y empuja al olvido Sus besos Despiértate, absurda Despiértate, absurda No sigas a oscuras Él nunca te quiso Él solo te hizo Probar la locura Perdónate, absurda La vida no es esto Abre los ojos y empuja al olvido Sus besos No seas absurda Siempre hay un verano después Después del invierno Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh